Me he visto por la calle y me he puesto nervioso En un solo momento han vuelto a mi memoria Tus besos, tus caricias, tu picara sonrisa La noche que dormía junto a ti Y como dos extraños cruzamos sin mirarnos Me pareció un mal sueño, vamos a despertarnos Yo sé que tú me quieres y sé que yo te quiero Hay que avivar el fuego de aquel amor Desesperadamente, te quiero desesperadamente Te anhelo desesperadamente, te espero desesperadamente Desesperadamente, te adoro desesperadamente Te añoro desesperadamente, me ahogo desesperadamente Te he visto por la calle Y me he puesto nervioso, me hice el despistado Miraste de reojo, te deseaba tanto No te imaginas cuánto quedaría media vida por volver No hay que perder más tiempo, que mucho hemos perdido Estar tan separado Estar tan separado, era nuestro destino La vida ha sido ingrata, a veces te maltrata Y deja malherido tu corazón Desesperadamente, te quiero desesperadamente Te anhelo desesperadamente Te anhelo desesperadamente Desesperadamente, te adoro desesperadamente Te añoro desesperadamente, me ahogo desesperadamente Desesperadamente, te quiero desesperadamente Te anhelo desesperadamente, te espero desesperadamente Desesperadamente, te adoro desesperadamente Te adoro desesperadamente